¿Qué es la convocatoria? Pues hoy en día puede ser un foco de contagio y preguntamos que por qué a día de hoy no se ha puesto a nadie para llevar a cabo la limpieza de forma permanente o al menos los fines de semana, que es cuando más gente se concentra allí. Esta pregunta la hicimos porque hemos recibido varias llamadas de los vecinos de Valdepeñas que han estado allí a pasar el día y verdaderamente estaban muy preocupados por este tema. La contestación del concejal del Medio Ambiente, don José Antonio Sánchez Celola, ha sido que en invierno hay dos, dos personas y en verano tres. Añadiendo que es algo grotesco que hagamos referencia al tema COVID. Como yo ya he dicho, esta pregunta la hicimos por la preocupación de los vecinos y no para aludirnos de nada y mucho menos para preocupar a nadie. Quiero añadir que a los ciudadanos que nos han llamado por la preocupación de la sociedad de estos baños en ningún momento han visto a nadie allí para la limpieza de los mismos e incluso yo misma he pasado allí varios fines de semana y lo puedo comprobar. También preguntamos por el mantenimiento de las farolas de esta misma zona, ya que hay algunas que no funcionan y que a cierta hora de la tarde hace que muchos grupos de amigos y familias que van a pasar allí el día se queden a oscuras. La respuesta que nos ha dado el concejal de Medio Ambiente a esta pregunta, pues la verdad es que me ha parecido bastante curiosa y es que nos contestó que a lo mejor lo que tenemos que pensar es que lo que la gente busca es la oscuridad. Ante contestaciones de este tipo en un pleno, pues uno ya no sabe qué pensar, parece que se están riendo de nosotros. Otra pregunta también relacionada con el Peral es sobre el césped de la parte nueva que por falta de mantenimiento se está echando a perder. Preguntamos por qué no se ha llevado a cabo un mantenimiento adecuado y la respuesta que nos dio el concejal de Medio Ambiente es que hay 144 aspersores majoteros, acompañada de una serie de fotografías de la pradera del Peral, todo muy verde y todo muy bonito. Pero, como acabo de decir a la pregunta, hablo directamente del césped de la parte nueva del Peral, porque no solo la pradera es el Peral. Y al igual que el señor don José Antonio Sánchez de Lola, yo también sé hacer fotografías. Como podéis ver en las fotografías, no todo el césped es tan verde. La verdad es que está prácticamente seco por algunos sitios. Y si con las fotografías que llevó al Pleno me ha querido dejar en ridículo, pues lo único que ha conseguido es cabrear a los ciudadanos que no entendían cómo una zona nueva estuviera tan mal y solamente querían que lo transmitiésemos para que se hiciera algo al respecto. Por otra parte, preguntamos también sobre el proceso de la devolución de las tasas de las escuelas deportivas, de la Universidad Popular y de los acontecimientos culturales de la temporada 2019-2020, ya que numerosas familias se han puesto en contacto con nosotros para que solicitemos esta información en el Pleno, puesto que nadie se pone en contacto con ellos. Sin embargo, el alcalde, en lugar de responder a esta pregunta, desvió la atención hacia mi persona, diciendo que ha mirado los listados y que en ellos aparezco yo. Seguidamente me dijo que podemos hablar con la interventora, yo creo que se referiría a la tesorera, no lo sé, para que a mí se me pagara antes que a otros ciudadanos. Y es que, con sus palabras, me incitó a que cometiera una prevaricación, lo cual es un delito. Y está muy alejado de los intereses del trabajo directo con los ciudadanos que realizamos en este grupo municipal. Como ya he dicho, no es un interés personal, sino que ha sido numerosas familias las que se han puesto en contacto con nosotros para obtener esta información, la cual no han tenido respuesta. Igualmente preguntamos por qué se había contratado de forma directa y sin concurso a un familiar directo de una concejal del Partido Socialista de este ayuntamiento para pintar el mural del pabellón Esteban López Vega. Nosotros consideramos que este tipo de proyectos deben sacarse a concurso para dar oportunidad a todos los jóvenes artistas de nuestra localidad. En esta ocasión, el alcalde volvió a desviar la atención de la pregunta, diciendo que cualquier hijo de un concejal puede trabajar en el ayuntamiento, cosa que nosotros no vamos a cuestionar, pero sí que se deben dar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Porque esto no es cuestión de si se puede o no se puede hacer, es cuestión de ética. Es por ello que no entendemos cómo en un mismo pleno el alcalde puede cuestionar a un concejal de la oposición de este ayuntamiento su derecho a presentarse a un proceso selectivo y, sin embargo, sí ve normal que por decreto se contrate a un familiar directo de una concejal de su equipo de Gobierno. Bueno, le paso la palabra ahora a mi compañera Cándida. En definitiva, podemos decir que en el pleno pasado, del lunes 5 de octubre, fue un pleno en el que el menosprecio que demuestran hacia el Grupo Municipal Popular ha quedado manifiesto, ya que no quieren entrar a debatir. No entran a debatir para despreciar a este grupo político, no entran a debatir y no quieren que expongamos nuestras ideas a los ciudadanos en general, que tienen derecho a escuchar a la oposición. Y, además, es un desprecio que hacen hacia nuestros votantes, hacia las personas que nos han votado y han depositado en nosotros su confianza. Su posición respecto a los temas a tratar, aunque no les guste, eso es democracia. Nosotros tenemos derecho a exponer nuestra posición, a manifestar nuestras ideas y a exponer los temas como consideremos oportuno en cada uno de los puntos a tratar en el tema, en el pleno. Cuando al alcalde no le interesa lo que se le dice, su argumento es cortar el micrófono. Ese es el argumento que utiliza el señor alcalde. Tampoco entiendo por qué se me llamó al orden en dos ocasiones, exponiendo uno de los puntos, porque no hablaba de lo que él quiere que yo hable. Pero es que yo no estoy ahí para hablar de lo que él quiere que yo hable. Yo estoy para hablar y para exponer los temas como mejor entiendo que pueden llegar a los ciudadanos. En los puntos tenemos derecho a debatir y hacer el planteamiento más adecuado que consideremos. Y son los ciudadanos los que deben juzgar si esos argumentos les gustan o los ven adecuados o no. Pero el señor alcalde no debe cortar ni a mí ni a ningún portavoz o concejal como lo hace habitualmente, ya que somos representantes de los ciudadanos en el pleno. Además, tiene que tener en cuenta que muchas de las cuestiones que se plantean y de los temas que se debaten son opiniones, criterios y están contrastados la mayoría de los casos con los mismos ciudadanos, como ha dicho antes mi compañera. El señor alcalde, en su despotismo habitual, ante la crítica, corta el micrófono como buen totalitario que es. Tengo que trasladar a la sociedad valdepeñera que es muy difícil hacer oposición cuando uno es despreciado, cuando no insultado y cuando no ignorado. Este ayuntamiento se gobierna como un régimen totalitario y no hay más orden que el que marca el líder. Por otro lado, como ha comentado mi compañera, las respuestas a nuestras preguntas, cuando no son manipuladas en forma de falsas verdades, no se responde a lo que se pregunta y se desvía la atención y se contesta otra cosa que no viene al caso para salir a iros. Deben saber el alcalde y su equipo de gobierno, en primer lugar, que sus respuestas no son para nosotros, son para los ciudadanos, no son para el Partido Popular, son para los ciudadanos, porque nosotros somos la voz del pueblo. Ya que desde que el alcalde prohibió que los ciudadanos hiciesen preguntas en los plenos, la única forma que tienen de hacerlas es a través de los partidos de oposición, en este caso del Partido Popular. De ahí que estamos de los últimos en el ranking de transparencia, según los datos facilitados por Dintra, que es una plataforma colaborativa que mide la información pública de gobiernos, administraciones, etcétera, y que se ha publicado hoy en el digital de Castilla-La Mancha. Estamos entre los diez pueblos menos transparentes de toda Castilla-La Mancha. De esto, el señor alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas debería tomar nota. Deben saber que la única forma que tienen muchos ciudadanos de enterarse, por ejemplo, que se ha contratado a un familiar directo de un concejal o el coste de una obra por decreto o una contratación directa sin concurso, todo este tipo de temas, es a través de una pregunta en un pleno. Si esto no lo hacemos así, de esa manera, hay muchas personas que no se enterarían de nada. Y tampoco se enteran de que hay procedimientos que se están utilizando que no son los adecuados o no son éticos o correctos. En segundo lugar, muchos de los decretos de los que se nos acusa no haber leído son firmados después de hacer las preguntas en el pleno. En tercer lugar, su obligación es dar respuesta exacta a todo lo que se pregunta y no responder con preguntas faltas de coherencia y de trabajo. Lo siento, pero tenemos que decir que son perezosos hasta para contestar a nuestras preguntas. Se contestan, en la mayoría de los casos, de forma escueta y sin trabajar las contestaciones. Y por nuestra parte, nada más, si queréis alguna pregunta, muchas gracias. Gracias.